Bueno, pues vamos a arrancar ya. Yo creo que ya estamos un poco encima de la hora. Bueno, simplemente agradecer a todos los participantes en la misma. Están con nosotros clientes de Abanca. Y bueno, yo voy a proceder un poco a presentaros. Bueno, pues está con nosotros Pablo Mojardín, que es el responsable de Asset Management del equipo del área de inversiones de Abanca. Está Juan Martín por parte de la gestora de MTH y Manuel Arroyo de JP Morgan. Y bueno, yo soy Carlos Alonso, soy el responsable de operaciones de Banca Privada de Abanca. Y bueno, un poco la sesión de hoy la hacemos en este formato webinar. Vamos a exponer un poco, bueno, pues el fondo de MTH y ahora nos introducirá un poco en la parte de alternativos Pablo. Bueno, con MTH y con JP venimos trabajando desde Abanca con recurrencia. De hecho, este alternativo es el segundo que comercializamos dentro de lo que es el segmento de privada. Estamos muy cómodos tanto con el producto como con la gestora, como con JP, que está de atrás, evidentemente, y nos da ese confort. Bueno, y por mi parte nada más. Las preguntas que haya, bueno, pues las pueden realizar todos aquellos que quieran a través del chat. Tenéis a disposición un chat. Y al final un poco de la sesión, bueno, pues yo se las iré trasladando a Pablo, a Juan o a Manuel y las irán un poco contestando. Y yo por mi parte nada más, Pablo. Gracias, Carlos. Sí, bueno, agradecerles a todos ustedes su presencia virtual hoy con nosotros y para Banca. Bueno, pues es un placer presentarles de nuevo una solución de inversión que he dado en el torno actual y esta primera mitad de año tan complicada desde el punto de vista de los mercados, pues pensamos que tiene más sentido que nunca dentro de las carteras. Como ya saben, nos encontramos actualmente en un escenario inflacionario con subidas de los precios del 8 o 9% en Estados Unidos y Europa, cifras que no veíamos en los últimos 30 o 40 años. De alguna manera, pues el renacer de la inflación ha traído también un giro de 180 grados en las políticas monetarias de los bancos centrales y con ello, pues hemos visto en estos seis primeros meses del año la fuerte subida de los tipos de interés y la volatilidad que se ha generado en el mercado de renta fija. No hay más que ver, bueno, pues un poco los movimientos de tipos de interés que hemos visto en las últimas jornadas. La inflación es sin duda, pues uno de los grandes riesgos a los que nos enfrentamos como inversores, principalmente por el efecto tan pernicioso que tiene, sobre todo a largo plazo, sobre el poder adquisitivo de nuestro patrimonio. Y desde la banca, pues llevamos ya varios años buscando y ofreciendo alternativas de inversión que de alguna manera nos protejan de este daño de la inflación y que supliesen el papel de la renta fija en las carteras. Hasta hace poco, pues nos ofrecían unos bajos tipos de interés y ahora, bueno, pues con la elevada inflación vemos como también está sufriendo a pesar de la subida de los tipos. En este sentido, pues creemos que los activos reales son una de las mejores opciones para este escenario, en primer lugar, porque ofrecen unos niveles de renta y una calidad de las mismas superior a la que podemos encontrar en los mercados de renta fija. Y en segundo lugar, y muy especialmente, porque esas rentas de alguna manera están actualizadas a la inflación y, por tanto, protegidas de ese efecto pernicioso que comentaba a largo plazo. Todo esto, pues lo podemos ofrecer además con un vehículo no cotizado, por tanto, con menor volatilidad que los activos que sí cotizan, como es el caso de la renta fija. Y esto, como digo, pues le da un extra, nos permite añadir estabilidad a las carteras que en momentos y circunstancias como las actuales, pues yo creo que todos valoramos de manera más especial. El fondo que veremos hoy, el MCH Global Real Estate Strategies, GRAS, como comentaba Carlos en la introducción, pues es la segunda añada de este fondo que vamos a poner a disposición de nuestros clientes. Y quizás algunos de ustedes, pues ya lo conozcan. Y bueno, pues la primera añada, ¿qué les podemos decir? Pues que está cumpliendo, por así decirlo, lo previsto, ¿no? Lo que habíamos de alguna manera prometido, tanto en términos de rentabilidad como sobre todo en términos de generación de rentas, ¿no? Que yo creo que es la parte diferencial del producto y que esa promesa de generar rentas y cupones desde el año 1, pues ya la está cumpliendo. Y ya por último, bueno, pues a la hora de seleccionar estos fondos de inversión alternativa, pues lógicamente es importante contar con los mejores gestores. Desde el equipo de inversiones de Avanca, pues hemos hecho una importante due diligence, un trabajo de análisis muy exhaustivo. Y bueno, pues estamos convencidos de que tanto MCH como JP son los mejores socios que podemos tener a la hora de aproximarnos a los activos reales. Y bueno, pues gracias a este producto, pues estamos dando acceso a nuestros clientes a la mayor plataforma de activos reales que existe a nivel global, que es la plataforma de JP. Y luego, bueno, pues luego veremos algunos ejemplos, ¿no? De las grandes operaciones internacionales a las que podemos participar gracias a la inversión a través de este fondo de MCH. Y sin extenderme más, doy paso a los protagonistas. Agradeceros, Juan y Manuel, vuestra presencia aquí hoy con nosotros y nada, todo vuestro. Perfecto. Pues Pablo, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y yo entiendo que no es siempre fácil encontrar un hueco de nuestro tiempo para escuchar alternativas o oportunidades. Yo sí que es cierto que me gusta puntualizar que esto no es una oportunidad de inversión, sino que es una solución, como muy bien ha explicado Pablo, a una tesitura actual o una casuística que necesita realmente de una solución. O sea, es verdad que desde MCH lo que venimos haciendo durante los últimos 14 años, desde que fundamos esta empresa, es trabajar codo con codo con las principales entidades nacionales, como puede ser, por ejemplo, Abanca. Tengo una conversación muy fluida con ellos y sobre todo, bueno, pues ver dónde realmente podemos aportar algo, ¿no? Ver realmente dónde está esa problemática, qué preocupa y qué realmente hay que mejorar en las carteras de los clientes. Y efectivamente yo creo que ahí puedo que añadir a la buenísima introducción que ha hecho Pablo. La tesitura actual es complicada, no solo porque venimos arrastrando los tipos bajos, sino porque además la tan esperada inflación, bueno, pues parece que va a estar con nosotros más tiempo del que a todos nos gustaría y que además es de un calado, bueno, pues mayor también del que todos querríamos. Con lo cual, efectivamente, nos vemos abocados a que la parte más moderada de nuestra cartera, aquella sobre la cual deberíamos construir, pues inversiones, por así decirlo, más arriesgadas, es la que lleva tiempo preocupándonos más. Y estamos viendo cómo efectivamente en un año como el actual, ya no solo veníamos de un entorno en el cual no rendía nada, sino que además ahora estamos viendo que estos réditos son negativos y ya no de falta meterla en comparables o relativos con la inflación, sino que además ya en términos reales estamos viendo cómo la parte de renta fija está básicamente, bueno, pues sufriendo bastante estas volatilidades desde el comienzo de año. Con lo cual, ¿qué solución, vamos a decirlo así muy transparentemente y para que ustedes lo tengan muy claro, pensamos que hemos encontrado? Hoy entre la cuadratura del círculo no existe, pero lo que sí que pensamos es que lo que se puede hacer es, en vez de sacrificar calidad crediticia en mi cartera, es decir, en vez de buscar activos cotizados que en pro de buscar esa cierta rentabilidad, bueno, pues obviamente hay que asumir mayor riesgo, lo que nosotros solicitamos es no deterioremos esa calidad crediticia en mi parte moderada de mi cartera, sino que vamos simplemente a sacrificar parte de liquidez. Una parte de liquidez que, desde nuestro punto de vista, si está bien entendida, es una medida, por así decirlo, de seguridad en mi cartera. Yo creo que siempre vemos la liquidez como un riesgo añadido y desde nuestro punto de vista y como ahora espero explicarles durante la siguiente presentación, lo que realmente es un plus de seguridad, sobre todo en entornos como el actual, en el cual, bueno, pues quizás las volatilidades hacen que los gestores se vean abocados a tomar decisiones de inversión que, si no tienen esa necesidad de dar liquidez diaria, pues no se verían, no se verían abocados. A partir de aquí voy a pasar a compartir la presentación. Como les digo, mi idea es dejarles en los próximos 30-35 minutos, no quiero quitarles más tiempo, una idea muy clara de por qué pensamos que realmente este producto puede complementarles, como les digo, en esa parte más moderada de sus inversiones. Y a partir de aquí, pues, efectivamente dejar tiempo a cualquier duda que puedan tener sobre el tipo de activo y subyacentes, que para nosotros aquí tenemos también a Manuel, mejor socio imposible, para profundizar en lo que necesiten los subyacentes de JP Morgan. Simplemente, si me podéis confirmar que se ve la presentación. Aún no, eh, Juan. Aún no, a ver. ¿Ahora? Sí. Ahora, perfecto. Bien. Como les decía, el objetivo, y lo pueden ver en la presentación, muy simplísticamente del producto, es darles acceso a las ventajas que ofrecen los activos reales core. Me van a escuchar repetir bastante la terminología, no solo activo real, sino sobre todo core. ¿Qué entendemos core por core? Bueno, pues, digamos, la etapa más madura del activo, es decir, la etapa en la cual el activo ya está produciendo. ¿Por qué hemos encontrado, o por qué nos hemos centrado en los activos reales? Los activos reales que básicamente engloban, son muy diversificados, pero podemos aglutinarlos en activos relacionados con inversiones inmobiliarias, con inversiones en infraestructuras y con inversiones en transporte. Lo que nos ha convencido, por así decirlo, o digamos que después de hacer mucho estudio, lo que hemos visto que realmente tiene todo el sentido para complementar carteras en esa parte, como les digo, más moderada, es por una característica inherente a la esencia del activo real, y es la generación de una renta recurrente. Es decir, estábamos acostumbrados a, como les digo, pivotar nuestra cartera sobre una base muy estable de bonos gubernamentales, de bonos de renta fija, incluso en muchos casos de depósitos, los cuales tenían esa característica, es decir, tenían la característica de un bono recurrente, el cual, bueno, pues me daba una tranquilidad, digamos, la recepción de ese cupón, como les digo, para luego seguir construyendo o diversificando sobre activos, bueno, pues más arriesgados. Los activos reales, pues obviamente también aunan esa característica fundamental, de esa recurrencia del cupón, que al final va a hacer que, bueno, pues que independientemente de la plusvalía o no que yo pueda generar en el bien subyacente, tenga ese cupón que a mí realmente, pues me genere una rentabilidad final, pues yo creo que bastante, bastante decente dado el entorno actual. Realmente vamos a tener unos inmuebles que nos generan unos alquileres, vamos a tener unas concesiones de infraestructuras que nos generan una recurrencia de pago mensual, y vamos a tener un activo de transporte sobre el cual también vamos a recibir un pago recurrente. ¿Se habían ofrecido este tipo de activos históricamente al inversor español? Sí, pero desde otro prisma. Es decir, yo creo y estoy convencido que por delante de ustedes les han pasado oportunidades de inversión, pues bien de invertir en activos renovables o bien de invertir en activos de inmuebles, quizás no ha sido tan común la inversión en activos de transporte, pero estas inversiones, como les digo, tanto en inmuebles como en renovables, en parques fotovoltaicos y demás, siempre se han ofrecido desde el punto de vista de la plusvalía final generada. Es decir, de comprar el bien desde cero, construirlo o reformarlo, gestionarlo durante un periodo de tiempo para terminar vendiéndolo. Y terminar, bueno, pues obviamente con una plusvalía generada mayor. Lo que yo les quiero hacer aquí énfasis es que el modo de inversión el cual estamos ofreciendo a nosotros es totalmente distinto. Aquí no vamos a buscar esa generación de la mayor rentabilidad posible para luego terminar vendiendo el bien, el cual, oye, pues el número final es muy atractivo, pero también digamos que tenemos que entrar en una serie de riesgos, pues obviamente de construcción, de financiación, de licitación durante la vida de mi inversión para conseguir ese alto número de rentabilidad final. Aquí realmente lo que vamos es a intentar diluir lo máximo posible los riesgos de lo que viene siendo el periodo de maduración del bien para llegar ya a este bien produciendo. Esto quiero que lo tengan muy claro. Siempre vamos a invertir en bienes que estén ya produciendo. Nunca vamos a tener, por así decirlo, esa inseguridad de, bueno, cuánto tiempo tardaré en recibir réditos sobre mi inversión o si va a haber algún problema de licitación o si va a haber algún problema de construcción. Aquí realmente vamos a ir, como les digo, a esa parte siempre más maduro de ciclo de vida de una serie de inversiones que también, muy importante que lo tengan claro desde el principio, como bien ha apuntado Pablo, no son cotizadas. Con lo cual, para mí aquí ya unamos dos características muy importantes. Primero, no tengo activo atado a la volatilidad del mercado continuo, con lo cual, bueno, pues en periodos como el actual o como los meses que llevamos de año, pues voy a tener una parte de mi cartera que no va a estar sufriendo estas volatilidades. Y segundo, tengo activos que desde el momento uno, en el cual yo entre en ellos, ya van a estar produciéndome un cupón. Bueno, estas dos características son fundamentales. Luego entraremos en la tercera vía, que también ha apuntado Pablo muy bien, que es la protección frente a inflación. ¿De qué experiencia partimos? Como les decía, también al principio, en el MCH llevamos ya 14 años, bueno, pues, digámoslo así, intentando aportar soluciones de inversión condicionales a la coyuntura del mercado. Es decir, este producto quizás no tenía sentido hace 15 años y a lo mejor no lo tiene dentro de 10. Tiene sentido a día de hoy. Es decir, es una solución, de verdad, para un problema que tenemos a día de hoy en las carteras. Y lo que hemos buscado siempre desde MCH, yo creo que nosotros la labor o lo que somos expertos es en tener esta comunicación fluida con todas las entidades de banca privada de gestión de activos españolas y luego seleccionar el mejor socio posible para que, oye, pues, una vez que hemos detectado dónde está el problema y cómo se puede solucionar, buscar el mejor socio, el mejor gestor realmente, bueno, pues, para optimizar esa cartera y para que los números finales, pues, sean lo más estables, predecibles y el mayor calado posible. Así, en este caso, hemos seleccionado a JP Morgan, que también, a lo largo de la presentación, les detallaré con un poco más de por penalización por qué pensamos que, bueno, que es la mejor gestora o el mejor aliado posible para gestionar activos reales core. Por último, y esto a mí es muy importante, ponemos estas inversiones a su disposición desde un vehículo, pues, fiscalmente eficiente con todos los beneplácidos del regulador español, es decir, un fondo de capital riesgo, el cual, bueno, pues, por ley a partir de 100.000 euros van a tener ustedes acceso a unos programas de inversión los cuales, históricamente, han estado siempre destinados al inversor más institucional. Es decir, es la primera vez que estas inversiones en las cuales ustedes van a invertir pari-pasu con grandes inversores institucionales se vehiculiza para que el inversor retail pueda tener acceso a todas ellas. ¿Cuáles son las seis claves fundamentales que para mí tienen que tener ustedes muy claras? Lo primero es que los activos reales permiten una generación de rentas estables y predecibles. Para nosotros esto es lo más importante, es decir, no es, vamos a decirlo así, el ver qué rentabilidad final esperada voy a conseguir cuando venda el activo, sino realmente, oye, quiero tener la mayor transparencia sobre cuál va a ser esta renta que yo voy a ir recibiendo año a año en mi inversión. Una inversión que me va a generar esta renta desde el año 1. Es decir, aquí no tendría sentido el que yo a ustedes les estuviese ofreciendo una cartera en la cual vamos a invertir en unos terrenos para buscar una licitación para terminar construyendo un parque fotovoltaico que nos genere cupones o réditos a partir del año 3. Lo cual, no digo que sea una mala inversión, sino lo que digo es que no estaría solucionándoles el problema que tienen ustedes ahora mismo en la parte, como les digo, más moderada de sus carteras. Es decir, la parte sobre la cual tienen que construir el resto de sus inversiones. Si yo a ustedes no les genero una renta hasta el año 3, realmente no estamos dando solución al problema que tenemos ahora mismo, como les digo, en esa parte moderada. Con lo cual, al invertir en activos que ya generan rentas, esta renta la vamos a poder pagar antes de finalización del primer año de inversión. Es decir, si este producto cierra a finales de este mes, a finales de junio, pues antes de junio del año 23, ustedes ya van a recibir el primer cupón de su inversión. La vida del producto es de 5 años. Es decir, yo creo que también es un periodo de vida en el cual lo que hemos intentado buscar es el equilibrio máximo posible o la mayor eficiencia entre inmovilización del capital y generación de ciertas plusvalías. Y les explico. Aquí los clásicos vehículos cerrados, como les comentaba, en los cuales se han venido ofreciendo inversiones en fotovoltaico, en inmobiliario, es la clásica estructura de fondo cerrado en el cual necesitas un periodo para invertir en el bien, madurarlo y terminar vendiéndolo. Esto solo es el periodo mínimo de 10 años, 10 más 2, 10 más 3 años. Aquí el bien ya está produciendo. Ya entramos en ese piso reformado con el inquilino dentro, ya entramos en el parque de logística con una serie de empresas dentro con alquileres, ya entramos en un parque fotovoltaico con un contrato de PPA, al cual me está generando ingresos, con lo cual no necesito extender la vida de mi vehículo a 10 años, sino que vamos a hacerlo en 5. ¿Por qué en 5 y no en 1? Bueno, pues porque también esperamos darle un tiempo a estos bienes a que consigan cierta plusvalía. Al final lo que hemos visto es que el buen hacer de JP cuando entra en un parque, aunque entre en un parque que ya está produciendo, bueno, pues obviamente por la experiencia que tienen, pues consigue ciertas sinergias, consigue unas mejoras en las condiciones de financiación, consigue en muchos casos mejorar los contratos de distribución de energía que ya están preestablecidos y esto hace que estas compañías, si bien no entramos en ellas con el objetivo de mejorar su EBITDA y terminar vendiéndolas, pero simplemente la mera gestión de ellas al cabo de los años hace que haya una mejora de EBITDA de las compañías subyacentes del torno al 1-2% todos los años. Por eso, pensamos que un periodo de 5 años nos da la seguridad para, además de darles un cupón, bueno, pues conseguir cierta plusvalía en el bien final. Y también, ¿por qué no decirlo? Para que si entramos en un entorno en el año 2 o en el año 3 en el cual hay una turbulencia de mercado, haya cierto tiempo para que haya una recuperación a la hora de valorar ese bien final. Una diversificación altísima en cuanto a los activos en cartera. Si volvemos a lo mismo, la diversificación generalmente hace que tu rentabilidad final esperada no sea la más elevada, pero sí que hace que sea lo más predecible. Aquí lo que queremos con esta diversificación es que cualquier tesitura de mercado bien geográfica o bien ligada a un sector no me contamine el resto de mi cartera. Aquí lo que queremos es que mi cupón sea lo más estable posible. Y de ahí, esta diversificación entre más de 950 activos. El cupón, que yo creo que esto es un poco lo que más nos interesa un poco a todos, ¿no? ¿Qué cupón neto? Y hablamos siempre de rentabilidades netas. Aquí siempre les voy a dar datos después del pago de comisiones. Bueno, pues el cupón que esperamos ser capaces de pagarles en términos anualizados todos los años, esperamos que esté en el rango del 4 al 6% después de comisiones. Esto, como bien adelantaba Pablo, una de las características que más nos tranquiliza a nosotros, no es solo que, después de haber estudiado los distintos programas de JP Morgan y ver un poco la fortaleza que han tenido capeando distintos entornos de mercado, como ha podido ser Brexit, crisis del euro en el 11, crisis inmobiliaria en 2008, es como el activo real se actualiza en un entorno como el actual, en un entorno como el de inflación. Cuando nosotros empezamos a analizar el producto, y esto les hablo de hace tres años, había un problema que era que los activos tradicionales conservadores no pagaban, pero la inflación todavía no estaba entre nosotros. Y siempre, bueno, pues digamos que le buscábamos una doble virtud al vehículo, obviamente que nos pagase un cupón, pero también que fuese una protección ante un entorno de si esa futura inflación estaba entre nosotros. Como les digo, lo que más tranquilo nos deja es que lo que estamos viendo es que a día de hoy los clientes que tenemos invertidos en el fondo 1 están ahora mismo con un cupón anualizado del 5,4. Es decir, estamos en el rango alto del cupón esperado. ¿Por qué? Esto no es porque se hayan comprado activos en el último año mucho más rentables que los que teníamos en cartera. Esto es porque cada vez que estamos renegociando un contrato inmobiliario, cada vez que estamos renegociando un contrato de concesión o distribución energética o la distribución de un parque logístico, o cada vez que estamos negociando el leasing de un activo de transporte, hay un suelo frente a inflación. Todos estos contratos se negocian con inflación más. Con lo cual, estos 950 activos, como se pueden ustedes imaginar, al tener tanta diversificación prácticamente todos los meses, hay una renegociación de algún contrato. Bueno, pues poco a poco, pero sin pausa, vamos actualizando los contratos existentes y esos contratos nuevos van reflejando la realidad en la que estamos ahora mismo de una inflación estructural. Con lo cual, con esto lo que les quiero decir es que rentabilidades pasadas nunca garantizan futuras. Yo creo que esto es la frase más repetida por todos los que nos dedicamos a esto, pero sí le puedo decir que esto ya no es un futurible. Esto es, oye, tenemos ya un producto que fue el 1 lanzado el año pasado y esos clientes, en términos anualizados, ya van a estar recibiendo un cupón del 5,4. Con lo cual, esta promesa que hacíamos, como apuntaba Pablo al principio de la exposición, de que este era un vehículo que protegía frente a inflación, bueno, pues estamos viendo cómo es una realidad. Por último, y por esta plusvalía que les comentaba al inicio, bueno, pues esperamos cuando ustedes en el año quinto, al final del año quinto, se les devuelva el montante principal, este montante principal al final haya generado una plusvalía la cual, unida a los cupones, nos termina dando un rédito de cerca de un 6,8% neto todos los años de mi inversión. Pero para mí, y esto es lo que quiero dejar, lo quiero remarcar mucho, pueden ver que la rentabilidad final esperada en un 80% viene del cupón. Esto para nosotros es clave, porque aquí este vehículo está estructurado, pensado, para que el cupón sea lo más estable y predecible posible. Si luego conseguimos la plusvalía, estupendo, y tenemos una esperanza muy alta de conseguirlo, pero la clave es la predictibilidad y la estabilidad del cupón. Simplemente por darles un poco más de datos, ¿no?, de cómo van a ser las tripas del vehículo, estos 950 activos se traducen en una valoración de 80.000 millones, a mí esto, si les soy muy sincero, me da mucha tranquilidad y mucha seguridad por dos vías. La primera es que es muy complicado replicar una cartera como esta, es decir, si empezásemos en un fondo de nueva creación, en un fondo en el cual tendríamos que levantar capital desde cero, sería prácticamente imposible levantar capital por 80.000 millones. Esto obviamente se consigue cuando entramos en productos ya vivos, en productos que lo que hacen es comprar activos con un objetivo de perpetuidad sin la necesidad de tener que venderlos ante una determinada fecha y en ese sentido, bueno, pues lo que haces es ir generando cada vez carteras mayores, ¿no? Carteras mayores que primero te dan mucho balance, con lo cual a la hora de acometer futuras inversiones, oye, pues el tener este balance detrás nuestro nos da mucha seguridad que los señores de JP Morgan van a ser capaces de seguir consiguiendo bastantes buenos contratos a futuro, pero luego también el hecho de que piensen que nosotros estamos invirtiendo pari-pasu con entidades institucionales, estos mil inversores que marcamos aquí, en su inmensa mayoría son inversores institucionales con un horizonte temporal muy largo, son planes de pensiones, son fondos soberanos de países, son, bueno, gestión de recursos propios de grandes universidades que invierten a 10, 15, 20 años, con lo cual cuando nosotros tengamos que salir en ese año quinto yo entiendo que muchas veces está esa duda de oye, ¿qué ocurrirá en ese año quinto cuando hay que desinvertir? No es lo mismo que tengamos que desinvertir toda mi cartera y tener que hacer líquida una cartera, con lo cual yo puedo estar de acuerdo con parte de sus preocupaciones de ella, a lo mejor si hubiese que desinvertir esos 80 mil millones en el año quinto podríamos tener un problema de liquidez, pero como les digo la seguridad que me ofrece a mí es que nuestro programa es un granito de arena dentro de un programa tan grande de 80 mil millones en el cual en el año quinto pues no es lo mismo tener que vender una cartera entera como es la clásica estructura de fondos cerrados y en la cual si te encuentras una tesitura de mercado complicada pues puedes tener problemas de liquidez a saber que bueno, en ese año quinto daremos la orden de venta de nuestro programa de GRAS 2 pero obviamente la inmensa mayor parte de los inversores seguirán invertidos en esos activos con lo cual obviamente no es lo que lo tenemos que deshacer un fondo entero a que realmente esos 80 mil millones tienen un objetivo de perpetuidad ¿en cómo están más repartidos? bueno, pues ven que la parte de infraestructuras es la parte que más va a pesar esto simplemente la explicación es que es la bueno, pues donde más activos hay cerca de esos 950 600 y pico pertenecen a infraestructuras ya que es la industria que más digamos subindustrias tiene debajo transporte es bueno, digamos que es la parte que más paga pero también la más concentrada con cerca de 60-70 activos y por último los 300 restantes estarían en inmobiliario que como ven ustedes los hemos repartido equitativamente entre Europa Asia y Estados Unidos ya que no queremos que ninguna zona geográfica bueno, pues predomine ante ante ninguna otra la parte de por qué invertir en activos reales aquí no me quiero extender mucho como les digo no les quiero quitar mucho más tiempo del que nos hemos comprometido quédense de verdad con los 3 pilares que les ha comentado Pablo al principio y que les sobre los cuales hago yo énfasis es decir los activos reales primero al no estar cotizados me descorrelacionan mi cartera frente a las volatilidades del mercado del día a día yo creo que es bueno tener las dos patas la líquida cotizada para mis necesidades más de corto plazo y luego una parte no cotizada que me desligue de estos entornos de mercado tan volátiles la protección frente a inflación estamos viendo como son activos los cuales tienen una adaptación natural a un entorno inflacionista y lo tercero la recurrencia del cupón hay pocos activos los cuales tengan un cupón o una renta o un alquiler tan recurrente como los activos reales estas tres características pues les hacen para mí que complementen muy bien cuidado tanto cualquier inversión que tengan ustedes en mercados cotizados como también cualquier inversión que tengan ustedes en activos ya alternativos de capital riesgo de deuda privada ya que como les digo el prisma o el enfoque que se le está dando a este producto es la generación de renta no la generación de plusvalía ¿qué entendemos por cada uno de estos tres bloques? aquí lo que quiero es que tengan muy claro en qué se invertiría o dónde estamos o cuando hablamos de infraestructuras de qué hablamos exactamente aquí lo tienen muy claro como les decía al principio es infraestructura es la parte que más abarca tenemos bueno pues todo lo que sea distribución de aguas gas, electricidad generación de energía renovable convencional aeropuertos puertos almacenaje parkings es decir al final lo que estamos hablando es de una capilaridad de industrias a nivel global extensísimo y sobre todo unas industrias las cuales necesitan de una renovación o de unas nuevas inversiones todos los años con lo cual para nosotros ha sido un buen tipo de activo históricamente pero también tenemos visibilidad de que a futuro van a seguir necesitando bueno pues obviamente cualquier tipo de inversión en telecomunicaciones en puertos en carreteras vamos a tener que seguir acometiéndolas y muy importante es decir los estados están en unos niveles de deuda que es imposible que por ellos mismos acometan pues todas las inversiones que son necesarias muy importante y volvemos a hacer énfasis ¿dónde vamos a entrar en estas inversiones? en la parte más madura es decir ¿tiene sentido la inversión en la etapa más temprana? por supuesto que sí obviamente si vamos buscando unas rentabilidades finales mucho más elevadas de tires del 15-20% pero también sí somos conscientes que vamos a entrar en riesgos de licitación financiación construcción y tecnológico lo que nosotros queremos ofrecerles es diluir todos estos riesgos al máximo posible y irme ya a todos estos parques logísticos a todas estas confesiones de autopistas a todos estos parques fotovoltaicos ya funcionando aquí lo que siempre vamos a intentar es tener la contrapartida más estable posible es decir que mi contrapartida sea o bien una empresa de máximo nivel crediticio o bien una entidad gubernamental de hecho les diría que con las últimas inversiones que ha hecho el fondo de infraestructura y esto no les puede dar más detalles al final de la presentación ya casi el 50% de las inversiones son con mercado regulado es decir nos tranquiliza mucho el saber que los contratos que yo tengo son con un mercado el cual tiene una rápida prestación a entorno inflacionista pero también mucha seguridad en mi contrapartida como les digo vamos a ir siempre a minimizar el riesgo jurídico siempre inversiones en países OCDE no vamos a ir a países frontera ni países emergentes con altísima o con inseguridad jurídica y como les digo bueno pues con esos contratos ya fijados o con precio prefijado vía PPA la parte inmobiliaria la parte inmobiliaria yo creo que es la más fácil de comprender ¿no? ¿qué entendemos por coro inversión madura estable? bueno pues obviamente lo podemos hacer lo mismo únicamente países con legislaciones lo más estables posibles y obviamente sin riesgos de burbujas en el corto plazo o riesgos de burbujas muy visibles para que se hagan una idea en el Fondo Inmobiliario Europeo se van a evitar las inversiones tanto en Grecia Italia España como en Portugal es decir son mercados más volátiles en cuanto al precio y por tanto bueno pues se van a intentar evitar esto bueno a mí me gusta verlo desde el prisma positivo y es que les ofrece a ustedes si muchos de ustedes ya tienen inversiones en inmuebles pues esto no les va a duplicar ¿no? la exposición geográfica lo que va a hacer es complementarles esta parte y bueno pues como se puede imaginar lo que nunca vamos a hacer es invertir en un suelo rústico con la esperanza de que me lo hagan urbanizable para luego construir un edificio y terminar alquilando aquí vamos a ir al edificio no solo ya reformado sino obviamente con todas las licencias y beneplácitos de calidades energéticas y si es posible ya con el inquilino dentro y con esa visibilidad de que sea un inquilino de primer nivel de primera calidad crediticia y oye pues con un contrato a 10-12 años es lo que vamos a buscar en este sentido y por último tendríamos activos de transporte y como les digo bueno pues activos de transporte yo creo que es quizás el activo menos común ya que es el más novedoso bueno novedoso entre comillas ¿no? pero sí que es cierto que este tipo de inversiones se empezará a popularizar a raíz de la de la crisis financiera para que tengan muy claro o muy simplísticamente que nos referimos cuando hablamos de transporte aquí incluimos a todo activo movible ligado a infraestructuras es decir al final cuando tenemos en mente esos puertos esos aeropuertos esos centros de logística de almacenamiento bueno pues todos los activos movibles que trabajen con esa parte de infraestructuras es lo que englobamos en la parte de transporte pues tanto marítimo aviación ferroviario etcétera ¿qué ocurre? bueno pues muchas de las compañías que usan estos activos de logística eran las propias dueñas ¿no? de los de sus activos de transporte a raíz de la crisis financiera y si recuerdan ustedes del endurecimiento de las condiciones financieras por parte de los bancos lo que muchas empresas se dieron cuenta es que no les merecía la pena tener estos activos comprados con lo cual era mejor sacarlos de su balance y realmente bueno pues alquilarlos básicamente igual que el renting que hacemos cualquiera de nosotros con el coche bueno pues estas compañías hacer un leasing sobre estos activos de transporte ¿cuál es la clave aquí? y esto es muy importante vamos o donde está la parte core la parte segura que buscamos nosotros únicamente vamos a hacer el leasing de estos activos a compañías que necesiten estos bienes para desempeñar su actividad económica y les voy a poner un ejemplo que lo van a entender perfectamente yo nunca le voy a hacer el leasing de unos barcos a una compañía la cual sea un holding que tenga una naviera que además tenga una tour operadora y que además tenga hoteles ¿por qué? porque si está pasando por estrechezes económicas y decide dejar de pagarme los barcos puede seguir generando caja por la parte de hoteles y por la parte de la tour operadora entonces intentamos evitar esos holdings los cuales bueno pues entre comillas tengan la capacidad de dejar de pagarnos los bienes vamos a ir únicamente a aquella compañía que si deja de pagarnos los bienes de transporte tiene que parar su actividad económica pues vamos un ejemplo real es por ejemplo Shell la petrolera bueno pues llevamos el transporte de todo el gas licuado con buques de primer nivel los cuales además están ahora mismo renovando si Shell deja de pagarnos los buques dejamos de transportarle el gas licuado y tiene que parar su actividad económica con lo cual ese es el tipo de transporte que vamos a hacer y ese es el tipo de compañía con la que con la que vamos a firmar con lo cual digamos que esa es la parte segura o core dentro de los activos de transporte en este entorno y como les comentaba digamos que lo que estábamos buscando o vamos a decirlo de otra forma todo este racional que les acabo de explicar es el que hicimos desde MCH después de hablar con entidades como Abanca y en el cual bueno pues digamos que nos convencimos a nosotros mismos que lo que necesitábamos era o que la solución al problema de la parte moderada de las carteras defensiva los la podían aportar los activos reales no cotizados pero siempre en su etapa más madura y siempre obviamente en fondos evergreen y permítanme el anglicismo o fondos perpetuos fondos que no van a vender el bien sino que lo van a mantener por la recurrencia del cupón con lo cual una vez que llegamos a la conclusión de que esto era realmente lo que queríamos hacer lo que empezamos a ver fue bueno pues oye quien puede gestionarlo de la manera más eficiente que no solo lo haya hecho bien sino que además nos dé la visibilidad de que podemos seguir confiando en su buena cero para los próximos años y aquí pues les soy muy sincero encontramos buenas gestoras inmobiliarias pero que no tenían experiencia en infraestructuras encontramos buenas gestoras de infraestructuras o de transporte pero que solo eran europeas y que no eran americanas y al final bueno pues nos cruzamos después de hacer un análisis muy exhaustivo con JP Morgan la cual bueno pues vimos que no solo tenía experiencia a nivel mundial con lo cual oye pues nos cubría o nos dejaba tranquilos obviamente con nuestra casuística de no querer que una zona geográfica me contamine otra sino que además cubría los tres tipos de activos llevaba cubriéndolos oye pues más de 50 años y es la mayor gestora de fondos activos reales core con lo cual ese balance que queríamos esa seguridad de que van a ser capaces de seguir consiguiendo los buenos contratos como les digo Manuel les puede dar cientos de ejemplos de oye que hay realmente detrás de estas carteras bueno pues nos daban esa visibilidad con lo cual sinceramente creo que es el mejor socio posible para como les digo intentar humildemente solucionarles una casuística de carteras que a día de hoy bueno pues se está enfatizando con la inflación tal y donde está y con los niveles de volatilidad tal y donde los tenemos para ir finalizando y llegar a este compromiso de los 40-45 minutos simplemente querría darles a mi me gusta bueno pues quizás un poco más de detalle ¿no? esto es un poco un ejemplo de donde está invertido el fondo 1 el cual sería pues muy parejo al que estarán invertidos ustedes en el fondo 2 aquí ven un poco más ustedes con ojos y cara pues cuáles son estas subindustrias de las cuales les estaba hablando para nosotros es muy importante primero la diversificación geográfica por si ustedes o les voy a poner un ejemplo durante estos meses previos ahora parece que la situación en China empieza a desbloquearse pero obviamente seguro que muchos de ustedes han leído en estos meses previos bueno pues un posible problema en el mercado inmobiliario asiático más bien centrado en China con su inmobiliaria Evergrande teniendo problemas bueno sinceramente aquí estábamos muy tranquilos y nuestra parte no o digamos que no hemos sufrido ningún tipo de volatilidad en ese sentido porque de toda esta parte asiática China únicamente es un 10% y de ese 10% los gestores de JP Morgan únicamente tienen inversiones en logística y bueno les diría que prácticamente casi todo es logística les iba a decir que hay algo prácticamente en en la parte de oficinas pero lo más importante es que no hay nada ni en residencial ni en comercial que es sobre todo donde han venido los principales problemas si extrapolamos ese 10% de logística al total del fondo mi inversión en China es únicamente un 2% con lo cual para nosotros es una fuente de diversificación en la cual si hay cierto miedo no me contamina el resto de mi cartera les doy otros dos ejemplos aquí pueden ver realmente como no hay realmente ningún sector que bueno pues que que destaque ¿no? ampliamente sobre sobre ningún otro cuando el transporte marítimo ha tenido problemas bueno pues me lo complementa el transporte aéreo cuando en el COVID las oficinas este 9% de oficinas si recuerdan ustedes pues obviamente en valoración sufrieron porque se quedaron deshabitadas y todo el mundo teletrabajaba bueno pues toda la parte de logística me compensó ya que estábamos todos trabajando desde casa y a la vez comprando desde casa entonces vimos muy bien o digamos que el COVID fue un testeo muy bueno de como aquí hay mucho departamento estanco y que así como otros fondos que son puros de energías renovables o puros de inmobiliarios cuando hay un problema en ese tipo de activo el fondo sufre en general aquí realmente bueno pues digamos que el COVID fue para nosotros un ejemplo muy bueno o esta parte este miedo que ha habido en China recientemente de como hay mucho departamento estanco que se complementa el uno con el otro otro ejemplo que se me ocurre muy rápido la inversión en energías renovables seguro que muchos de ustedes por desgracia recuerdan el cambio de legislación en España que se dio en el año 2016 bueno pues obviamente yo entiendo que hay algunos de ustedes reticentes yo ya sufrí aquellas inversiones en renovables me da un poco de reparo volver a invertir en algo parejo bueno aquí en renovables hay un 10% del cual en fotovoltaicas les digo que puede ser un 3 algo menos de un 3% y este 3% está repartido en más de 10 países con lo cual si yo pese a haber intentado reducir mis riesgos en términos de seguridad jurídica pues si no me apaises OCDE como puede ser Francia si Francia me cambia las reglas del juego con la partida ya empezada como hizo España aún así mi impacto en todo el fondo sería de un 0,2% 0,3% entonces para mí es otro ejemplo de cómo bueno hemos intentado humildemente ofrecerles el fondo con la rentabilidad final esperada obviamente no mayor del mercado pero sí pensamos que más para petado pues para intentar un poco capear por diferentes escenarios como obviamente el que estamos viviendo ahora mismo con inflexión creciente con bancos centrales nerviosos con el mercado más nervioso todavía que los bancos centrales y quizás bueno pues si quieres podemos entrar un poco en eso reaccionando a qué posible impacto en el crecimiento pueden tener una subida de tipos bueno pues yo creo que aquí tenemos una cartera la cual pues vemos que está más para petada que lo que puede ser cualquier fondo líquido por último y para enseñarles bueno pues cómo se ha comportado históricamente lo que hemos querido hacer es ya un ejercicio real de pues cómo se ha comportado este fondo tirando de histórico yo creo que siempre es importante y como les digo lo bueno de JP Morgan es que tiene historia para tirar hacia atrás de estos programas bueno aquí simplemente lo que les quiero mostrar es hemos intentado hacer una réplica de ese programa de cinco años como el que espero que algunos de ustedes terminen invirtiendo ¿no? y simplemente para que lo entiendan muy rápidamente aquí tenemos bueno pues lo que sería septiembre de 2017 alguien que hubiese invertido en ese año y que hubiese salido en septiembre de 2021 es por lo que no hay dato más adelante de septiembre de 2021 podríamos poner diciembre del 17 a diciembre del 21 ya que es el último dato que tenemos ya que las carteras se valoran trimestralmente pero bueno a mí aquí lo importante es que vean ustedes que esta persona que invirtió en septiembre del 17 y recuperó su dinero en diciembre de 2021 este diciembre pasado bueno pues recibió un cupón del poco más del 7 y medio por ciento neto todos los años de vida del del producto como ven ustedes este 4 o 6 por ciento se ha batido en los últimos años de una forma bastante holgada pero para mí más importante que el número final es la estabilidad del cupón es decir a mí lo que me tranquiliza bastante es ver cómo de estable ha sido el cupón que si ponemos esto en perspectiva y o vamos a decir de otra forma si yo aquí a ustedes les pusiese encima un gráfico de la bolsa durante todo este mismo periodo piense que aquí en medio hemos tenido crisis financiera crisis del euro Brexit y pandemia entonces no hay ningún activo bursátil o de renta fija que haya conseguido esta estabilidad capeando por este entorno que hemos tenido en estos años entonces ¿por qué es esto? bueno pues primero porque estamos siendo activos ya maduros pero sobre todo porque la selección de contrapartida que hacen los equipos de JP Morgan es de muy alto nivel de tan alto nivel que independientemente del entorno de mercado esas contrapartidas te siguen pagando los cupones con lo cual por eso este cupón es lo más estable posible también quiero trasladarles obviamente a esa rentabilidad final porque yo creo que hay que ver las dos partes de la moneda aquí obviamente ya no solo en mi rentabilidad final está el cupón que yo he ido recibiendo sino como les decía a la hora de que me devuelvan el capital cómo están valorados esos bienes en los que yo he entrado obviamente en esa valoración pues hay más volatilidad ¿no? seguimos viendo bastante estabilidad pero ya ven ustedes aquí oye pues como en ese 2008 sufrimos algo que yo creo que bien entendidos los números a mí me siguen pareciendo realmente muy loables es decir aquí volvemos a lo mismo es decir inversor que hubiese entrado en 2017 y hubiese reembolsado su dinero en el 21 hubiese conseguido una rentabilidad final neta por encima del 8% con lo cual estamos por encima de ese rango esperado pero vámonos al peor periodo ¿no? es decir ustedes para que entiendan esto muy bien peor periodo que sería septiembre de 2008 aquí estamos invirtiendo en una cartera parecida a la que estamos un día o proponiéndoles a ustedes hoy y esto es como si para que se hagan una idea el mes que viene tenemos una crisis exactamente igual a la del 2008 es decir aquí estamos comprando unos activos en máximos de valoración porque un mes más tarde quebró Liman y tuvimos todo el descalabro financiero si recuerdan las bolsas cayeron un 40 y pico por ciento y tuvimos unos años en los cuales fue complicadísimo remontar el vuelo hasta que no empezaron las políticas expansivas monetarias por parte de los bancos centrales y aquí piensen que esto es un cliente que entró como les digo septiembre de 2008 máximo de valoración y tuvo que gestionar esos bienes los equipos de J.B. Morgan durante 2008 2009 2010 2011 es decir años de crisis absoluta y devolver el dinero en el 12 como todavía no habíamos llegado a la recuperación bueno pues no solo se devolvió el montante principal sino que se le pagó una rentabilidad final del 3% un poco mayor del 3% en términos netos obviamente no es el número final más esperado ni es un poco la tesitura que nos gustaría a todos pero creo que hay pocos activos que comprados un mes antes del estallido de la peor crisis que hemos tenido en los últimos 40 años no solo sean capaces durante 4 años capeando esa crisis de devolverme el montante final o principal sino además darme una rentabilidad positiva como les digo esperemos y yo creo que no está en el corto plazo de nadie pero obviamente no podemos descartar nada que el mes que viene dentro de dos meses nos encontremos con una crisis como la del 2008 nosotros humildemente pensamos que no que aunque hay mucha turbulencia de mercado no hay tantos desequilibrios ni en empresas ni en países como para que se dé una réplica pero bueno la seguridad vamos a decirlo así que nos da es que bueno pues que tenemos un vehículo que ya ha pasado por tesituras parecidas y consiguió dar réditos positivos en cuanto a cuál va a ser la vida ya un poco en términos de desembolso versus llamadas de capital del producto también vamos a decirlo así hemos querido hacerlo lo más amigable posible ¿no? es decir para todos aquellos ustedes que nunca hayan tenido experiencia en productos y líquidos que como les digo para mí es una media de seguridad y lo estamos viendo en un entorno como el actual en el cual las bolsas caen de repente a plomo durante dos sesiones seguidas como las que estamos viviendo y muchos gestores se ven obligados a tener que vender activos que de otra forma no venderían bueno pues creemos que realmente bueno pues que este vehículo bueno pues como les digo lo que queremos es que en estos flujos de caja bueno pues realmente sean lo más o lo más visuales posibles ¿no? aquí simplemente lo que les quiero mostrar es primer año de vida del producto a ustedes se les va a pedir el 100% del capital comprometido es decir con lo cual van a ver su dinero ya trabajando en el primer año de vida del vehículo este 100% se hará en dos llamadas de capital por poner números fáciles ya que el mínimo de inversión del vehículo son 100.000 euros bueno pues se pedirá durante el mes de julio un 40% es decir 40.000 euros se pedirían y alrededor de seis meses dependiendo un poco de cuando vayamos entrando en los distintos programas de JP se pediría el 60% restante esto el resto de números lo que sí que les voy a pedir es que me los cojan con muy entrecomillados porque realmente no bueno es simplemente una muestra de los movimientos que va a haber pero no obviamente del montante final el montante final dependerá obviamente de cómo estemos con cada uno de los programas pero es más bien querer reflejarles que ya en este primer año ustedes reciben un cupón en el segundo año de vida recibirán también un cupón que será semestral cada seis meses igual en el tercero en el cuarto y en el año quinto lo que hacemos es que damos orden de venta con estos seis meses de preaviso a los gestores de JP Morgan para que al finalizar ese año quinto recibamos nuestro último cupón junto con el montante final junto con esta plusvalía esperada generada que haga que nuestra rentabilidad final sea de ese 130% que es más o menos equivalente a este bueno pues 6-8% neto anual no de rentabilidad final que el otro día me hacían la pregunta hablamos de un 6-8% todos los años en cuanto a términos yo creo que hemos hablado prácticamente de todo es un fondo de derecho español FCR va a haber un periodo de inversión de 12 meses la duración es de 5 años más dos posibles extensiones esto es imposible o sea perdón esto es importante no imposible importante puntualizarlo por ley de capital riesgo español hay que marcar siempre ciertas extensiones a la vida de un vehículo aquí le hemos marcado dos si se diese la segunda extensión fíjese nosotros estamos tan tranquilos en cuanto a la capacidad de gestión de los vehículos de JP Morgan y porque históricamente nunca han tardado más de 12 meses en devolver el capital que si se diese la casuística de tener que extender dos años no cobraríamos desde MCH la comisión de la comisión de gestión ¿no? bueno dos desembolsos como ya les he comentado y luego un mínimo de inversión marcado por ley de 100.000 euros y una clase con estos 100.000 euros la cual pueden elegir ustedes si quieren que este pago del cupón sea vía reembolso de participaciones o vía dividendo con una comisión de gestión del 1.20 y suscripción del 0.5 o una rebaja de esta comisión de gestión al 1 sin comisión de suscripción para inversiones a partir de un millón a partir de aquí y un poco con el compromiso como les decía de no quitarles más de 40-45 minutos me pongo a su entera disposición pero que ya hemos desconectado esto creo simplemente por puntualizarles sinceramente creo que tenemos un producto el cual hemos diseñado muy de la mano con la banca el cual tiene sentido en el entorno actual de verdad no es algo que realmente lo lanzásemos hace 10 años y sigamos comercializándolo sino que está expresamente pensado para solucionar una casuística de mercado que tenemos entre nosotros y que pensamos que va a estar los próximos años que para aquellos de ustedes que ya tengan inversiones en activos alternativos estoy casi convencido que están todas ellas enfocadas a la generación de una alta plusvalidad final con lo cual esta inversión les complementa vía generación de rentas y para aquellos de ustedes que no hayan picojado nunca el mundo alternativo creo es la forma más tácita de empezar a invertir en un tipo activo que tiene todo el sentido para complementar las carteras muchísimas gracias y a su entrada es posible esto Juan Manuel bueno uno daros las gracias por la presentación yo creo que que ha sido muy clarificadora del producto la verdad es que han entrado en el chat muchísimas preguntas algunas yo creo que las has contestado a lo largo de la exposición pero bueno las vamos a hacer igual porque yo creo que al final refrescar los conceptos siempre viene bien otras algunas están repetidas con lo cual intentaremos irlas pasando por alto pero bueno hay interés en el producto los clientes están preguntando yo bueno pues las voy a ir trasladando y como vosotros queráis Juan las contestas tú las contesta Manuel alguna a lo mejor si es en clave a banca pues la contestaré yo mismo y y os comento tenemos un cliente que nos pregunta cómo afecta la gran volatilidad actual y las caídas de precio de casi todos los activos los inversores entrarían en este producto con rebajas a mejores precios de entrada bueno si quieres empiezo yo yo creo que puedes comentar Manuel igual tú como estáis viendo la evolución de las valoraciones de los activos subyacentes yo diría la valoración del producto va se valora trimestralmente con un trimestre de decalaje es decir los clientes que entren ahora también lo que quiero hacer es ver es que entramos o nos ponemos en una cola de entrada en la cual bueno pues los distintos vehículos de J.D. Morgan nos van dando acceso durante el próximo año entonces a partir de aquí nosotros la valoración que tenemos hasta día de hoy que es la de cierre de diciembre los activos habían seguido subiendo en valoración no sé Manuel si tienes tú valoración más actual de marzo de cómo han ido moviéndose los subyacentes sí hola qué tal buenas tardes bueno a marzo generalmente todos los fondos han comportado bastante bien también es verdad que los los problemas entre comillas han empezado a finales del primer trimestre pero sí los números de los fondos en el primer trimestre han sido bastante buenos con respecto a la valoración de los activos vamos a ver sin obviamente estos activos no están totalmente aislados de la volatilidad que estamos viendo en los mercados ni en el entorno económico pero la manera en la que nosotros valoramos los activos es mediante un descuento de flujo de caja a muy largo plazo al final estos contratos de larga duración que tenemos de 5, 10, 15, 20 años lo que permiten es tener muchísima visibilidad en esa generación de flujos de caja utilizamos una tasa de descuento bastante elevada y eso nos permite tener un margen un colchón en esa valoración de manera que en entornos como el que estamos viendo ahora mismo no afectan ni mucho menos como estamos viendo los mercados en la misma medida a los activos que nosotros tenemos así que sin querer dar el mensaje que no es el caso de que estamos aislados de lo que está pasando en el resto del mundo pero sí que son activos mucho más sólidos donde las valoraciones no se ven afectadas en la misma medida que activos cotizados yo creo que está perfectamente contestado nos pregunta otro cliente sobre el proceso de salida nos dice un poco cómo se realiza si se vende progresivamente todo en un mes si se liquida en un reembolso en varios de qué depende la posibilidad de las prórrogas si puede haber una prórroga sobre una parte de la inversión o sobre la totalidad bueno no sé yo creo que Juan esto lo puedes contestar Sí la verdad es que es un tema que hemos mirado bastante aquí al final hay tres vías de salida la primera es vamos a decirlo así de garantizar esa liquidez la primera que hacen los gestores es machear como aquí hay que hacer unos preavisos de tres a seis meses generalmente de seis meses los gestores tienen mucha visibilidad sobre qué demanda de entrada tienen versus cuánta demanda de salida o de reembolso tienen entonces al final hay digamos que lo primero más fácil es machear suscripciones contra reembolsos si aún así hubiese más reembolsos más petición de reembolsos que de suscripciones la segunda vía que tienen es usar la caja que tienen de como estos 950 activos generando cupones todos los meses y al final cuando tienes tanto activo claro pensar nosotros acumulamos los cupones semestrales pero estos gestores están recibiendo al final rentas prácticamente todos los meses con lo cual esa caja pues obviamente si ven que tienen un periodo a seis meses en el cual van a recibir más reembolsos usarían parte de esos cupones para dar salida a los reembolsos y una tercera es dejar en caja parte de las desinversiones aquí al final obviamente la vocación de los gestores es mantener los activos ad eternum pero sí que es verdad que hay ciertos activos que llegan a su ciclo de hostalescencia bien por maduración del propio activo porque llega bueno pues ya a un uso que hay que venderlo o bien porque al final las ternas del mercado rotan a mí una de las cosas que más me gustaba analizando y hablando con los gestores de JP es cómo ha rotado la cartera por ejemplo inmobiliaria americana si le echamos un vistazo hace diez años lo que ellos más buscaban en términos de exposición comercial eran grandes centros comerciales valga la redundancia ahora mismo ya nadie quiere tener exposición a esos grandes centros comerciales lo que quiere es tener una buena tienda en la calle principal de una ciudad de primer nivel y luego tener un centro logístico lo más pegado a la ciudad para poder distribuir toda esa compra online que va a hacer la gente entonces bueno pues esa salida paulatina de esos centros comerciales porque se dan cuenta que ya el centro comercial no va a tener la demanda ni les va a dar la rentabilidad que ellos esperaban pues cada vez que van vendiendo uno si ven que es un entorno en el cual necesitan acometer de tancaja para desinversiones sería la tercera vía también para hacer para dar esa parte de liquidez nuestra idea es desembolsar obviamente todo el montante principal de una como les digo al final aquí a lo mejor no los cinco programas nos devuelven a la vez pero nuestra idea es al final del año quinto devolver el montante principal de golpe ¿se podría dar la extensión únicamente sobre los programas? sí, perfectamente como les digo yo me gusta pensar que esto trabaja como silos aislados entonces en los cuales pues no va a haber mucha permeabilidad entonces oye si se da la casuística que hay un problema específico vamos quiero decir en términos coyunturales por ejemplo en el sector de transporte y el gestor del fondo o del programa de transporte de JP oye nos recomienda esperar tres meses más o seis meses más a que se calme la situación de mercado porque la valoración será más atractiva pues no tenemos ningún problema en devolver el montante principal del inmobiliario de infraestructuras y quizás darnos un margen de transporte de tres o seis meses esto obviamente siempre vamos a ir llevándolo muy de la mano obviamente de los gestores de JP que son aquí los expertos en el tipo activo yo creo Juan que esto también lo comentaste tú antes al final este no es un vehículo no es un buyout al uso sino que aquí los activos son evergreen que aunque se resten la idea es que a los cinco años los clientes van saliendo pero en esos activos van entrando otros clientes porque esos activos siguen en cartera con cierta rotación pero siguen generando esos flujos de caja periódicos que ayudan un poco al pago aquí no hay aquí no hay la espada es decir podemos encontrarnos con la tesitura en la cual como apuntaba Manuel oye pues que la valoración de ese flujo de caja pues no sea la óptima pero no tienes la espada de ambos les de tenemos que vender estos bienes en una fecha determinada yo creo que eso también tranquiliza en cuanto a la estructura del vehículo tenemos otra pregunta de otro cliente que nos dice buenas tardes ¿podrían explicarnos los criterios SG con los que invierte el fondo? Manuel todo tuyo sí bueno yo creo que es un tema bastante de actualidad los criterios sostenibles impresión ESG bueno este fondo el fondo de MCH es artículo 8 porque los suficientes son artículos 8 nosotros JP Morgan somos suscriptores de los principios de inversión sostenible de las Naciones Unidas y seguimos criterios de sostenibilidad a lo largo de todas nuestras inversiones no solamente en estos fondos que forman parte del fondo GRAS GRAS 2 sino en todas nuestras gestoras de nuestras gestoras así que bueno el artículo 8 que dice un poco rápido lo que quiero decir es que dentro de la nueva regulación europea este es un fondo que está muy bien posicionado en términos de inversión sostenible o sea es un fondo que frente a lo que hiciera un fondo normal que no tiene en cuenta estas consideraciones un fondo artículo 8 que es como lo denominamos en la jerga de la industria es un fondo que sí que tiene en consideración esos criterios de sostenibilidad y por tanto tiene una calificación superior a la media Muy bien Manuel nos pregunta otro cliente también bueno un poco teniendo en cuenta el escenario actual de subida de tipos en el que estamos inmersos si los fondos utilizan apalancamiento y si se vigila a nivel de deuda de las empresas en las que se invierte o de los activos en los que se invierte No, no, no vamos yo te voy a decir si quieres entrar un poco más en el apalancamiento medio de compañías simplemente decir el fondo MCH no puede apalancarse ninguno de los programas subyacentes y efectivamente el tema de deuda lo miramos lo miramos muchísimo de hecho como esta parte que comentaba yo al principio de la actualización frente a inflación en la cual estamos mirando mucho como estos cupones recurrentes se van un poco adaptando a la nueva entorno que tenemos esto no serviría de nada si efectivamente luego hay una parte de deuda que te está comiendo lo primero que quería puntualizar es piensen ustedes que las compañías en las que estamos entrando no son compañías que necesiten reestructuración este no es el clásico fondo que entra en una compañía en la cual la compra porque tenga un problema realmente de balance entonces le mejore la deuda para luego venderla aquí entramos en compañías solventes que están ya produciendo con lo cual el apalancamiento medio es muy muy bajo nosotros que por nuestra parte también tenemos fondos de de capital riesgo un endeudamiento medio de compañías de capital riesgo para que se ha una idea es de dos veces a dos veces y media evita el endeudamiento medio de las compañías que hay en GRAS 1 por ejemplo y en el cual vamos a entrar en GRAS 2 es de 0,4 es decir es muy muy bajo y además este apalancamiento medio yo creo Manuel corrigime si me equivoco el coste es muy bajo únicamente del 3% de la deuda y además en un 80 y pico por ciento de los casos está tipo fijo sí así es es lo que iba a decir antes que lo primero es que los fondos no se apalancan se apalancan las compras de cada uno de los activos que tenemos en los fondos lo cual es una política mucho más conservadora luego el nivel de apalancamiento como acaba de decir Juan es muy bajo a que estamos hablando de media dependiendo de los fondos desde un 20 a un 60% o sea que son niveles de apalancamiento muy bajos y luego que ese apalancamiento lo hemos hecho a tipos fijos a vencimientos muy largos o sea que realmente la subida de tipos de interés de nuevo aunque puede afectar marginalmente a las necesidades a corto plazo de liquidez de los fondos en el largo plazo la mayor parte de la deuda es a tipo fijo y no tiene un impacto significativo yo creo que está está perfectamente aclarado nos pregunta nos pregunta otro invitado cómo gestionamos el riesgo de divisa en los fondos no en el fondo vale pues mira os comento aquí nosotros estamos en la parte por entrar un poco más en detalle en las tripas del fondo si ven ustedes la presentación y a lo mejor les surge la duda verán que estamos invertidos un 25% en lo que viene siendo infraestructuras hedge y luego habría el remanente hasta el 40% que vamos a estar en infraestructuras en no hedge la única explicación de esto es que el regulador español no permite a un fondo de capital riesgo invertir más de un 25% en un mismo programa o fondo subyacente si no hubiésemos invertido todo en hedge o con divisa cubierta o sea nuestro ánimo es básicamente que la divisa tenga el menor impacto posible con lo cual toda la parte de transporte la vamos a cubrir la parte de inmobiliario europeo obviamente ya está en euros la parte de inmobiliario americano cubierta también y únicamente nos quedaría la parte asiática que las divisas emergentes sí que es cierto que la verdad es que por coste no merece la pena cubrirla y lo que vamos a hacer es intentar compensarla con parte de dólar para que al final bueno generalmente cuando hay fortaleza de dólar pues nos puede cubrir la posible debilidad de la divisa emergente y viceversa en conclusión y para que tengan un poco la foto simplística el fondo va a estar con la divisa cubierta en un 80 alrededor de un 80% de todas las divisas subyacentes perfecto Juan hay un par de preguntas que yo creo que las podemos concentrar en una porque una yo creo que lo contestaste tú una habla un poco de qué costes tiene el fondo y otra que que en base a un poco a las rentabilidades históricas qué resultados se han obtenido en momentos de grandes caídas del mercado que yo creo que hay una slide que comentaste con la gráfica un poco de momentos de mercado de crisis como que bueno un poco la estabilidad de caja sí efectivamente bueno el fondo tiene una aquí somos también muy transparentes es decir el fondo tiene una comisión si hablamos siempre de clase retail de un 1,20 y la clase por encima un millón de euros de un 1% aquí yo creo que somos bastante competitivos porque bueno también es muy claro luego obviamente habría que añadir el coste de los programas subyacentes de JP pero en los cuales hemos entrado yo creo que con bastante buen acuerdo a un coste alrededor de un 0,7% con lo cual en resumen el ter final coste final del vehículo en la clase cara sería de un 1,90 si miramos fondos de fondos medios de capital riesgo o de activos alternativos estamos hablando de costes medios de un 2,5% con lo cual en coste medio frente a categoría estamos en un entorno bastante bastante competitivo en cuanto a rentabilidades yo creo que el mejor reflejo es primero incluso en peores periodos de crisis de la historia el cupón no ha sufrido yo aquí siempre hago un símil muy estúpido pero es si yo tengo tres pisos en propiedad y viene una crisis del 2008 pero yo sigo teniendo buenos inquilinos mis pisos valdrán menos pero si a mí me siguen pagando el alquiler y yo no tengo necesidad de vender los pisos solo tengo necesidad o solo tengo que esperar a que obviamente venga un mejor entorno de mercado y ya mis pisos valdrán valdrán más por eso muchas veces digo que la liquidez es una medida de protección de las carteras entonces en cuanto a trasladado esto a bueno como vendría en términos ya de plusvalía final yo creo que lo hemos visto es decir el peor periodo fue entrada en 2008 septiembre que estabas comprando todo a pico de valoración y el producto devolvió todo el capital y dio una rentabilidad anualizada del 3 y pico por ciento yo creo que es un ejemplo claro de momento de estrés de mercado y de hecho hay alguna pregunta que estaba leyendo ahora que pone un poco en esa tesitura comenta también un poco un cliente esto buenas tardes además del cupón del 4 o 6 previsto que rentabilidad adicional yo creo que esto salió también que rentabilidad adicional se estima al acabar el al alcanzar el quinto año bueno lo que hemos comentado pues esperamos un poco pues como os digo viendo un poco cuál suele ser la mejora de vida que implementa JP en las distintas compañías de este 1 o 2% de vida que se termine reflejando la valoración y conseguir pues al final dar esa final del 6 o 8% neto hay otro cliente también un poco que comenta que bueno que realmente como es una inversión para la parte más conservadora de las carteras hasta como lo hemos planteado porque tiene un riesgo 6 de 7 yo creo que que al margen de lo que contestes tú Juan al final estos productos tienen una una componente de liquidez y esa componente de liquidez pues penaliza penaliza un poco ese nivel de riesgo sí nada que complementar simplemente te puedo contar mi experiencia o nuestra experiencia con la con el regulador el cual vamos no dedica un minuto de su tiempo a ver cuáles son los subyacentes de la cartera en cuanto tú no tienes en cuanto tú no das liquidez diaria tu producto pasa a ser de riesgo 6 independientemente de que estés circunstancial tenemos el mismo riesgo que un producto que pueda tener startups es decir gestionando dinero para capital semilla para empresas que no que son un futurible y aquí con intangibles entonces es simplemente por definición en cuanto tú no das liquidez tu producto pasa automáticamente a ser riesgo 6 después hay otro invitado que nos habla un poco de que bueno yo creo que lo contestaste Juan que sucede al final de la vida el producto exactamente estoy entendiendo que a los 5 años se liquida la posición a la valoración que se puede obtener en ese momento esto no haría que esa volatilidad a la que teóricamente nos protege la falta de liquidez del producto se nos concentrase al final de la vida del producto cómo se obtendría la valoración de salida y dice también un poco que entiende que en el escenario también lo comentaste Juan de alta inflación una inflación estructuralmente más alta y con un tipo un escenario de tipos más altos cuando los tipos suben pues las valoraciones tienden a bajar y el retorno del activo libre de riesgo es más alto y el valor de los flujos de caja más bajo entonces un poco el invitado comenta que este producto nos descorrelaciona frente a las dinámicas del mercado o simplemente es que no estamos observando una valoración diaria no entiende que en caso de una recesión un poco los precios de los inmuebles y los alquileres bajarían porque habría una menor demanda de los mismos es un riesgo real yo creo que esto en cierta medida lo podéis matizar pero se fue contestando contestaste un poco el caso del escenario 2008 con la burbuja inmobiliaria y un poco cómo se pudo deshacer la cartera y bueno cuál es un poco esos niveles de salida y comentaste también un poco las distintas opciones para la liquidez no sé si queréis comentar cualquier cosa bueno no sé si quieres dar Manuel más datos exactamente de cómo hacéis el descuento de flujo de caja porque yo creo que es muy interesante el colchón efectivamente que dejáis de primer riesgo y que efectivamente ante la tesitura que preguntan pues que es un colchón de margen bastante bastante eficiente sí bueno yo creo que lo importante por dejarlo claro es que los nuestros fondos se valoran trimestralmente yo creo que el fondo de MCH o la duración de la inversión va a ser de 5 años pero no hay una valoración diaria pero sí la hay trimestral o sea nosotros todos los trimestres valoramos nuestros activos y tenemos unos auditorios externos que aseguran de que esa valoración tiene sentido así que estamos haciendo una valoración de los activos durante toda la inversión de los partícipes de nuestros fondos también es verdad que y creo que también tiene sentido la pregunta o sea que si al final del quinto año estamos en mitad de una recesión severa estamos con una nueva pandemia o bueno Dios no lo quiera cualquier otra desgracia pues efectivamente pues eso tendría un impacto en la valoración de los activos y precisamente por eso yo creo que Juan ha comentado antes que hay una posible extensión de uno o dos años para no tener que vender en un mal momento o sea aquí tampoco queremos obligarnos a en un digamos mal entorno de mercado vernos obligados a vender debido a esa posible potencial volatilidad que veamos en la valoración de los activos pero lo importante es lo que comentaba antes sin ser activos que no están totalmente descorrelacionados o sea sí que tienen cierta correlación con el entorno económico los movimientos son mucho menores o sea que bueno pues sí que pueden verse reflejados pero también es verdad que durante una vida de cinco años lo lógico es que pues acabamos haciendo una media y que el entorno de salida pues sea favorable así que las valoraciones se hacen trimestralmente y yo creo que en el caso de que a la hora de tener que salir de los fondos de JP el entorno no sea delitonio pues se puede alargar uno o dos años de inversión ¿no? Sí yo creo que a mí yo creo que hay un ejemplo muy bueno es el primer y segundo trimestre de 2020 si vemos la valoración que aplicó como dice Manuel el valorador externo cuando nos encerraron a todos en casa pues obviamente ante esa incertidumbre de mercado lo que se aplicó es una fuertísima minusvalía a la cotización de los bienes si ahí hubiésemos tenido que salir muy probablemente lo que hubiésemos dicho es oye vamos a esperar a que se clarifique un poco este entorno porque ninguno sabemos un poco lo que nos espera ¿no? Es cierto y yo creo que esto es muy importante durante todo el periodo de COVID sobre todo esa inicial de más incertidumbre no hubo que renegociar ningún contrato todos los cupones se siguieron cobrando con lo cual esa fortaleza del cupón oye demostró que existía y a partir del tercer trimestre del 20 una vez que empezamos a ver oye pues esos visos de no de recuperación porque no teníamos las vacunas pero sí de cómo la parte logística funcionaba que el mundo no colapsaba que se podía un poco teletrabajar ya la minusvalía que se había aplicado en los dos primeros trimestres ya digamos que se neteó hacia arriba yo creo que es un ejemplo perfecto de oye yo voy a seguir cobrando o esperamos seguir cobrando ese cupón que me dará fortaleza pero efectivamente si justo el momento de salida en todo el sentido de la pregunta estamos en un pleno COVID pues yo creo que ahí con toda lógica del mundo diremos vamos a esperar tres seis meses a que haya un poco más de visibilidad y a ver si podemos remontar la valoración y mientras tanto seguiremos cobrando nuestros cupones muy bien hay alguna pregunta adicional nos comentó otro invitado un poco agradece la presentación y le gustaría saber qué probabilidad hay que el fondo no se reembolsa al final de los cinco años bueno no sé si en alguno de los anteriores habéis vivido esa situación y que si se prorrogase ese año adicional o esos dos años máximos que se puede prorrogar también pagaría cupón esos años de prórroga bueno yo creo que yo os diría Manuel corregime si me equivoco históricamente nunca ha habido ningún se ha pagado siempre en tiempo con la única excepción del fondo inmobiliario americano que en vez de seis tardó doce meses en pleno 2008 así es el resto de programas han pagado todos en tiempo y forma según lo cual no tenemos experiencias de mayores retrasos como os digo que únicamente uno de los programas y en plena crisis inmobiliaria y aún así devolvió todo el capital en doce meses y en cuanto a ya se me ha olvidado la otra parte de la pregunta perdóname bueno hay una cosa importante Juan corrígeme si me equivoco pero en el caso hipotético caso de que tengamos que llegar al séptimo año no sé si la comisión del del fondo se deja de cobrar eso es verdad es decir el cupón se sigue cobrando pero la comisión de MCH se dejaría de cobrar no eso era que se me había olvidado correcto lo iba a comentar yo Juan que efectivamente se suspende lo que es la comisión de gestión digamos de gestión y si pagaría cupón y si pagaría cupón exacto bueno como se comportaron la crisis del 2008 ya está comentado y nos pregunto otro cliente bueno esto es muy concreta no tengo la presentación delante pero hablo un poco que la rentabilidad final que se presenta en la página 29 en el graficado se incluye los cupones ya pagados en los años previos la rentabilidad final del 6-8% sí es decir es digamos el cupón te va a llegar hasta el 4-6% de esa parte del 6 al 8% sería esa posible plusvalía sencillamente Muy bien y pregunta también ya para ir terminando la verdad es que ha generado mucho mucho interés un poco por las preguntas que son todas preguntas muy bien tiradas sobre el vehículo y sobre el producto y sobre el escenario actual y la coyuntura actual nos agradece la presentación y saber si a día de hoy qué volumen no solo de este vehículo sino de cualquier otro tienen ya previsto el vencimiento en 5 años en términos absolutos o relativos y a lo largo de estos 5 años qué vencimientos hay previstos Uff yo aquí puedo hablar de los nuestros del resto de inversores en los problemas de JP yo creo que no tenemos visibilidad ¿no? Pero perdón no he entendido visibilidad sobre la permanencia de los partícipes en los fondos Yo entiendo entiendo un poco que habla un poco de qué volumen tiene previsto de vencer en los próximos 5 años no tanto en términos absolutos como relativos es decir bueno pues pues de lo que tenemos tenemos vencimiento por un importe aproximado de X porcentaje Bueno yo entiendo que se refiere al flujo de posibles inversores nuestros inversores por lo general tienen vocación de permanencia yo creo que Juan lo ha comentado antes el inversor típico de estos fondos es un inversor institucional son fondos de pensiones fondos soberanos para que os hagan una idea perdón el ticket mínimo el importe mínimo para suscribir cada uno de estos fondos es de 10 millones entonces son normalmente grandes inversores que tienen una asignación casi permanente a este tipo de activo y lo hacen a través de nuestros fondos entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver la oportunidad que presenta el fondo de MCH que es el vehículo es el socio que ha permitido que inversores con un mínimo mucho menor estamos hablando de 100.000 euros tengan acceso a estos fondos de JP Morgan es decir nadie en el mundo tiene la posibilidad de entrar en fondos de JP Morgan como estos al precio y por el importe al que se lo están ofreciendo a banca gracias a MCH y ya para terminar yo creo que esta también es para ti Manuel nos preguntan ¿cuál sería la tasa del descuento aplicada? bueno la tasa de descuento aplicada media de los fondos inmobiliarios es del 8% pero si simplemente es un ejemplo para que tengan en cuenta el margen o el grado de digamos la intención de ser conservadores a la hora de valorar nuestros activos pero de nuevo yo creo que si quiero dejarles con un mensaje es que en nuestros fondos o en el fondo de MCH en general no se trata el objetivo no es de buscar apreciación de los activos aquí lo único que queremos es tener alquileres alquileres de oficinas alquileres de inmuebles alquileres de parques logísticos de barcos de aviones que es lo que realmente tenemos en las tripas como decía Juan de los fondos o sea que aquí no esa tasa de descuento realmente no es tan importante porque realmente no buscamos una apreciación del activo de hecho en muchos casos lo que hacemos es depreciarlos hasta valor cero hasta valor de lo que es el metal que componen por ejemplo los barcos porque aquí lo que hacemos es invertir en activos que nos van a permitir tener como un grado alto de seguridad una renta que es la que distribuimos de forma trimestral o sea que esa tasa de descuento simplemente es importante un poco como ejemplo de la política conservadora que nosotros seguimos a la hora de valorar los activos Entró y con esto cerramos de verdad una de última hora un poco que pregunta bueno pues que en el escenario actual de alta inflación bueno si alguna de los bueno de los distintos programas o bien del transporte o bien del inmobiliario o bien de infraestructuras se puede ver especialmente afectado por este por este escenario de elevada inflación persistente ¿no? Bueno yo creo que es un tema bastante complicado sobre todo teniendo en cuenta el grado de diversificación que tenemos en la cartera o sea que simplificar a veces no es justo pero yo diría que en agregado un entorno de inflación es positivo hay que tener en cuenta que muchos de los contratos que tenemos nosotros en los fondos ya sea en activos inmobiliarios o en la parte de infraestructuras están referenciados a la inflación nuestros contratos de alquiler los contratos de alquiler de oficinas o los contratos que estamos haciendo todos los días desgraciadamente de electricidad o consumo de energía están ligados a la inflación de manera natural o sea que en muchos casos la inflación positiva siempre dentro de un entorno económico que no sea recesivo pues yo diría que es bueno para partes del fondo hay otras partes en las que efectivamente pues a lo mejor aumentan marginalmente los costes de mantenimiento o pues algunos aspectos de costes del fondo pero en definitiva como decíamos al principio esta es una forma de cubrirnos frente a un entorno recesivo perdón un entorno inflacionario en el que muchos de los otros activos líquidos como es el caso de la renta fija o la renta real están sufriendo y en cambio en este caso estamos hablando de activos que tienen una correlación positiva con la inflación o sea que se pueden beneficiar de un entorno de inflación positiva Bueno pues ya con esto terminamos de verdad muchas gracias a los dos en nombre de Abanca Juan, Manuel darle las gracias a los invitados yo creo que ha generado interés el producto lo podéis ver por las lo estamos constatando por las preguntas decirle un poco a los clientes que a partir de aquí tienen al equipo de banqueros de Abanca a su disposición y que evidentemente cualquier otra cuestión adicional que surja sobre el fondo sobre el vehículo bueno pues que que la trasladen y que será y será contestada os la trasladaremos y será respondida a través de los distintos banqueros y por mi parte nada más buena tarde a todos A ver muchas gracias por la invitación muchas gracias buenas tardes Hasta luego